bienvenidos y bienvenidos a tu canal de psico matemáticas soy alfonso educador y hoy vamos a corregir la prueba de cultura general matemáticas año 2015 comunidad de madrid vamos a por ello cogemos y vemos el primer ejercicio aquí hay una nota muy importante que nos ha hecho otros años sobre todo el primero en el que empezó a ponerse esta prueba de cultura general que dice resolver sin ayuda de calculadora los ejercicios y programas siguientes muchísimas gracias por la aclaración primer ejercicio dados números 63 y 84 se pide apartado a hallar todos los divisores del número 63 bueno a mí me gusta hacerlo de esta manera los divisores del número 63 se puede hacer de cabeza de acuerdo pero yo tengo mi método que yo creo que es bastante efectivo y rápido pero ya sabéis que aquí cada uno vale si tú quieres hacer los divisores a través de cálculo mental perfecto pero yo creo que está esta forma es vale la más rápida y efectiva vamos vale a actualizar el número el 63 de acuerdo a descomponerlo entonces bueno esto ya lo sabemos buscamos un número divisible vale con el 63 aquí tenemos el 3 porque 6 más 3 es 9 9 es divisible entre 3 bueno pues podría ser el 3 pero también hay otra serie de números que te vale u otro número mejor dicho que sería el 7 alfonso cuál pongo el 3 el 7 empiezo por el más alto empiezo por el más bajo da igual da igual si pones el 3 ahora luego saldrá el 7 si pones el 7 luego saldrá el 3 yo siempre voy vale por los números más bajos es decir si yo veo que este número es divisible entre 3 venga no me complico pues el 3 de acuerdo el 63 entre 3 21 aquí es muy importante cálculo mental por favor practicar el cálculo mental porque la prueba es hora y media es muy 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 una prueba que aparentemente sencilla pero el tiempo corre en nuestra contra entonces tenemos que hacer los ejercicios súper rápido yo aquí voy un poquito más lento de acuerdo doy ciertas consejos que si quieres cogerlo como consejo o ciertas pautas para que podáis hacer el ejercicio lo más rápido posible cuidado con el tiempo que juega en nuestra cuenta bueno 21 el cálculo mental muy importante 21 también es divisible entre 3 21 entre 3 a 7 y veis y aquí ya ha salido el número 7 de acuerdo y cojo como referencia en la dos composición del número cojo como referencia importante este número este este y este por qué porque porque gracias a ellos voy a sacar los divisores divisores del 63 pues empezamos como saco los divisores vamos a coger todos estos números y vamos a multiplicar los con ellos vale hasta que pongamos aquí las cifras esas cifras serán los divisores de 63 me explico el número uno el número uno es divisible no bien entre 63 63 entre 163 resto 0 por eso se dice que es divisible porque el resto la división es 0 por favor no aprendáis las cosas de matemáticas de memoria no las aprendes de memoria un número divisible es aquel vale en el que el divisor ponemos un número y el resto nos da 0 seguimos cuál es el siguiente número más pequeño que podríamos poner pues el 3 de acuerdo otro número que podríamos poner el 7 y atención si os dais cuenta ya hemos utilizado bien los números 1 3 y 7 y ahora tenemos que hacer combinaciones entre ellos multiplicando los entre sí vamos a por ello por ejemplo el 3 lo multiplicó por el 3 vale 3 por 3 9 otra combinación posible que se podría hacer por ejemplo el 3 por el 7 21 lo veis y otra combinación posible la final es decir multiplicando todo entre sí el 1 no lo estoy multiplicando porque cualquier cosa por 1 es el mismo resultado y aquí ya lo estoy omitiendo en las operaciones de acuerdo 3 por 3 9 por 7 63 pues dais cuenta y en el examen buscáis a ver si me he dejado alguna multiplicación pendiente en este caso el 3 el 1 el 7 vale 3 por 3 9 3 por 7 21 vale y ahora ya la única opción es multiplicar lo otro entre todo entre sí y me sale 63 y estos son los divisores del número y es el método que yo utilizo en la oposición de acuerdo aquí cada uno alfonso es que yo prefiero cálculo mental perfecto cálculo mental pero cuidadín porque con el cálculo mental tal vez nos podríamos dejar algún divisor importante el número uno que se olvida a veces el número uno tiene que ser el primer número por defecto de acuerdo bueno vamos al apartado b ya que el apartado b nos dice lo siguiente calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 63 y 84 mira qué bien porque hemos descompuesto el número 63 de acuerdo y lo vamos a dejar lo vamos a aprovechar el 84 vamos a descomponer el 84 vamos a hacer el mío como un múltiplo y el máximo común divisor para ello vamos a borrar esto que ahora ya no me sirve y esto lo aprovecha bueno número 84 igual lo descomponemos como antes yo siempre busco los divisores más bajos acordaros aprendieron las reglas un número divisible entre dos aquel que acaba en cero o en par divisible entre tres que la suma de las cifras bien da un número múltiplo de tres divisible entre cinco que acaba en cero en cinco etc etc vale cuidado con eso entonces ésta acaba en cifra par sabemos que es divisible entre dos pues 84 y aquí pongo el 2 dividir algo entre dos es dejarlo a la mitad la mitad de 80 40 la mitad de 42 veis el truco de acuerdo 42 os aconsejo vuelvo a repetir insisto mucho cálculo mental por favor en el examen no hagáis 84 entre 2 y lo hagáis aparte estáis perdiendo tiempo cálculo mental os lo aconsejo otra vez acaba en par no pues entre 2 la mitad de 40 20 la mitad de 2 1 21 lo veis 21 por 2 42 por si lo queréis verificar seguimos 21 ya no es divisible entre 2 pero si entre 3 porque 2 más 1 es 3 múltiplo de 3 bien 21 entre 3 a 7 el 7 vale es un número que sólo es divisible entre 7 y aquí tenemos el número 1 si nos hubieran pedido los divisores de 84 un poco de lo mismo hubiera cogido el 1 hubiera cogido los hubiera cogido el 3 hubiera cogido el 7 y luego las combinaciones posibles multiplicando los números entre sí pues el 2 por 2 4 el 2 por 3 6 el 2 por 2 4 por 3 12 2 por 7 14 3 por 7 21 es decir que aquí de los divisores salen muchísimos de acuerdo pero se hubiera hecho la misma jugada y ahora qué hacemos lo primero ponerlo vale como producto de factores que quiere decir que aquí tenemos el 63 descompuesto el 3 por 3 por 7 como se repite el 3 lo ponemos como una potencia 3 elevado al cuadrado por 7 lo veis sencillo aquí se repite el 2 pues también 2 al cuadrado por 3 por 7 y ahora vamos a hacer el máximo común divisor mínimo común múltiplo a ver una cosilla mínimo común común múltiplo a ver yo por defecto el máximo común divisor me gusta ponerlo en mayúsculas y el mínimo común múltiplo lo pongo en minúsculas pero es verdad que estos detalles yo antes no los tenía en cuenta pero hay una supuestamente abreviaturas o palabras en mayúscula de acuerdo nos indican que podía penalizarse e incluso se podría en principio considerar como marca pues ya está de acuerdo todo lo que veáis así que nos cuadre por lo borramos y mío común múltiplo máximo común divisor de acuerdo porque es verdad que estos detalles hay que tenerlos en cuenta ahora mínimo común múltiplo o máximo común divisor voy a hacer primero el mínimo común múltiplo que para mi lógica me ayuda más vale miedo como un múltiplo números comunes y no comunes que quiere decir comunes y no comunes un número común es que tiene que estar aquí y aquí un número no común es un número que está solamente aquí o solamente aquí de acuerdo y luego la regla dice que dentro de los números comunes el que tiene el máximo exponente cuidado porque hay gente que se equivoca cuando decimos de mínimo común múltiplo el menor exponente pues no al contrario vale al contrario entonces mínimo común múltiplo números comunes aquí que en números comunes tenemos en la izquierda de acuerdo y en la derecha aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 3 lo veis de acuerdo otro número común el 7 y el 7 y cuál sería el número no común empezamos comunes 3 al cuadrado y 3 puede ser que tiene el exponente más alto lógicamente 3 al cuadrado lo ponemos aquí por el 7 y el 7 como tiene el mismo exponente es decir elevado a 1 que por defecto no se pone aunque si lo ponéis en el examen no pasa nada pues ponemos el 7 y obligatoriamente pues el número no común 2 elevado al cuadrado se pone por defecto al final lo veis y ya lo tenemos alfonso que prefiero empezar por los números no comunes y luego multiplicar multiplicar perdón por los números comunes no pasa nada es una multiplicación vale el orden de los factores ya sabéis la famosa frase no antes del producto bueno y al final por favor poner el resultado no lo dejes así no lo dejes 3 al cuadrado 9 vale 9 por 7 63 lo veis vale 63 podéis hacer esto y 2 al cuadrado es 4 podéis hacer esto para visualizar la operación es decir a lo mejor 63 por 4 todo hacerlo a través de cálculo mental vuelvo a repetir no hagáis esto aparte tenéis que trabajar el cálculo mental es hora y media que no da tiempo vale pues lo podéis hacer si un poquito desglosado y a mí ya me ayuda vale a terminar la operación vamos a por ello 63 por 4 pues 3 por 4 12 lo veis como lo estoy haciendo 3 por 4 12 me llevo una 6 por 4 24 y una 25 252 de acuerdo y terminamos con el máximo común divisor máximo común divisor elementos comunes sólo comunes con menor exponente entonces qué es lo que pasa que el 2 elevado al cuadrado hemos dicho que es un elemento no común se descarta vale en la operación máximo común divisor 3 al cuadrado y 3 evidentemente cuál es el número que tiene el exponente más pequeño este pues ya ponemos el 3 por el 7 y el 7 como tienen el mismo exponente aquí no hay comparativa posible por defecto el 7 y aquí si lo podemos poner directamente lo ponemos directamente quería decir 3 por 7 21 y ya tenemos los resultados entonces esta es la forma en la que yo trabajo no solamente los divisores y dominio como un múltiplo máximo común divisor si no ha quedado algo claro por favor somos compañeros yo también oposito como vosotros escribir a través del canal aquí estamos todos para ayudarnos si te gustó el vídeo por favor like me gusta compartirlos y seguiremos resolviendo ejercicios de la oposición del año 2015 gracias por estar ahí gracias por vuestro apoyo y ya sabéis cuál es mi lema siempre decía por ello pues ahora por las oposiciones también digo nunca dejéis de luchar gracias gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo gracias gracias